Liberales, amigas y amigos, compañeros cafetaleros, cooperativistas, agricultores, 35 años de mi vida los he dedicado al sector agrícola, especialmente al sector café, quienes me han motivado para que continúe luchando por la caficultura de nuestro departamento de Comayagua. Decídete, elige, tu voto cuenta. Soy Víctor Barahona y voy en la casilla 25. ¡Gracias!